La primera pregunta que me están haciendo, ¿por qué el Gocho? Sí, yo vivo en Maracaibo, sí, tengo muchos años viviendo en Maracaibo, pero yo nací en un pueblo del estado Táchira, así que por eso de ahí es de donde viene el sobrenombre o el pseudónimo de Gocho. Y así es que me conoce todo el mundo, de hecho mucha gente que me conoce hace muchos años no sabe que yo me llamo Jesús. Todo es el Gocho, no hay el Gocho, pero ¿cómo se llama el Gocho? El Gocho, entonces así me quedé. Este tema se llama Ahí viene ella, ahí viene ella, es letra y música de Mario Cáceres y la producción se hizo en Colombia, netamente en Colombia, fue en Valledupar, de un productor muy reconocido en la actualidad, en la actualidad hay muchos temas que están muy pegados, podríamos decir que es la persona que le está dando la nueva ola al vallenato en general. Él se llama Uges Martínez, es productor de Silvestre Dangón, era productor de Diomedes Díaz, era productor de Martínez Lías, de Peter Majarres, es el director musical de Peter Majarres. Es un músico bastante reconocido, un productor muy reconocido en Colombia y bueno, fuimos los primeros venezolanos que él ha tenido la oportunidad de hacerle la producción. Es un tema que para los músicos colombianos, las personas que lo escucharon allá les gustó muchísimo y ahorita que está aquí nuevecito, la gente le ha encantado, a donde hemos llegado con la canción de verdad que ha calado muy bien, es porque es muy saborosa, es bastante alegre la canción. Nosotros ahorita tenemos pensado trabajar tema por tema, sacamos un tema y hacemos la gira a nivel nacional, sacamos temas, ya cuando tengamos ocho temas ya son un CD y nosotros trabajamos tema por tema mientras que nos damos a conocer, porque tú sabes para que la gente, para que una agrupación sea reconocida tiene que tener bastante trayectoria, bastante trabajo y nosotros lo que tenemos son tres años nada más. Son tres años que nos ha ido increíble, nos ha ido muy bien, nos apoya mucho por la radio, por las redes sociales. Lo que la estoy viendo de lejito, si me desmayo fue por sus ojitos, ella me tiene mal, ay, me va a matar, ay, no puedo hablar, ay, 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 ay. Una raíz familiar, porque a mi familia siempre le ha encantado el vallenato, entonces siempre estamos metidos en ese ámbito. Me parece que le gusta el vallenato igual que en Baracay, igual que en Colombia, igual que en cualquier parte. Es un género que está gustando y sigue gustando y pienso que va a gustar más todavía. Es un género de verdad que está creciendo. Y hemos tocado en Oriente, hemos tocado en Barquisimeto y el vallenato gusta muchísimo. Meria, San Cristóbal, gusta, gusta muchísimo. Nosotros primero tenemos que sonar a nuestra casa. Primero queremos que Venezuela sepa que tienen un representante en el género del vallenato, unos representantes en el género del vallenato y que aquí también se hace, este género también se hace muy bien, bien hecho. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Que a corto plazo hacer el videoclip, que ya está en preproducción, están haciendo la historia, están escogiendo dónde se va a grabar, está en la preproducción ahorita el videoclip. ¿Qué músico no le gustaría ganarse un Grammy Latino? Pero para llegar a un Grammy saben que tienen que ser personas que conozcan, personas que ya tengan una trayectoria y nosotros estamos sembrando esa trayectoria. Ya tenemos bastante campo ganado, tenemos bastante terreno cubierto, pero necesitamos un poco más para poder llegar con los pies firmes a cómo va a llegar a los Grammys y decirle y nosotros queremos participar, nosotros queremos ganar aquí algo con ustedes. Pero pronto, pronto vamos a estar ahí con el favor de Dios. Mi nombre es Jesús Alejandro, el Gocho Escalante, él es Douglas David Melian. Pueden seguirnos por las redes sociales como arroba Gocho Escalante y arroba Douglas Melian. Como loco enamorado, mirando al cielo ilusionado, espistado, emocionado. Y es que me tiene como loco enamorado, mirando al cielo ilusionado, espistado, emocionado. Y aunque yo diga que me voy de parranda, ustedes son los que mandan.